Veamos ahora qué ocurre en Norte de Santander. Allí las autoridades de salud revisan las infraestructuras disponibles para preparar al departamento en este proceso de vacunación contra el COVID. No obstante, algunos trabajadores de la salud afirman que no se cuenta con las instalaciones requeridas. Para la primera fase de vacunación contra el COVID-19 se dispusieron de 340.651 dosis para Norte de Santander, de las cuales 200.653 son para Cúcuta. Por eso las autoridades de salud hacen recorridos para evaluar que la logística del plan de vacunación no tenga ningún contratiempo. Estamos adelantando la tarea tal y cual lo habíamos expresado en los días inmediatamente anteriores al seguimiento de la preparación de este proceso de alistamiento de nuestras instituciones de salud para el proceso nacional de vacunación regular de influenza de sarampión, rubeola y de lo que ha proyectado el gobierno nacional para el cubrimiento de nuestra población contra el COVID-19. No obstante, algunos trabajadores de la salud advierten que falta adecuar las infraestructuras donde se inyectarán las dosis de la vacuna a los nortes santandereanos. No tenemos ni siquiera la infraestructura donde se pueda realizar esta actividad porque las unidades básicas como Puente Barco, Loma de Bolívar, que es lo público, no tendrían el espacio ya que se colapsarían porque muy seguramente las personas van a asistir masivamente a esto y ahí se necesitan que ellos después de vacunados estén 30 minutos para esperar la reacción de dicha vacuna. Sumado a esa falencia también se presenta la alta población de migrantes venezolanos que a diario cruzan la frontera. A pesar de ese esfuerzo grande de la fuerza pública, la población venezolana continúa con graves deficiencias de alimentación y de consecución de medicamentos, por lo que hemos visto un aumento en la presión de personas buscando mecanismos de subsistencia, lo que hace muy difícil el control fronterizo. Es por esto que las autoridades civiles piden que se prioricen las ciudades fronterizas para que el plan de vacunación se efectúe y disminuyan los contagios, que en Norte de Santander ya ascienden a los 48.529 casos positivos.